Creo que por primera vez en el Uruguay se va a ver una actividad de tres fuerzas, vuelvo a reiterar, actuando coordinadamente con un objetivo, que es la seguridad de los uruguayos. ¿Cómo se va a cumplir? Se va a cumplir, como lo establece la ley, 20 kilómetros para dentro de las fronteras, exceptuando centros poblados, un área que aproximadamente es de 35.000 kilómetros cuadrados, la quinta parte del territorio nacional. Vamos a ver la semana próxima en una nueva reunión, pero van a trabajar ahora las fuerzas, pero entre 500 y 1.000 efectivos, por lo menos, que van a estar desplegados, de las tres fuerzas, obviamente con una predominancia del ejército, como es obvio. ¿Y desde cuándo? Bueno, tenemos la intención de que en la segunda quincena de marzo estén en territorio desplegados los efectivos. Primera semana aprobación del decreto y firma el decreto, del nuevo decreto por parte del Presidente de la República, vamos a modificar el decreto que a pesar de que no se cumplió, tiene errores que requieren la modificación. En esta primera etapa lo que se procura es poner en marcha el plan, aunque no se descarta incorporar moderna tecnología en el futuro para apoyar la acción de los efectivos militares. Lo que pasa es que el actual gobierno no utilizó ni drones ni gente. En principio tienen las cosas, nunca puede ser la tecnología un impedimento para cumplir con una ley y cumplir con la seguridad de los uruguayos. Entonces, no vamos a postergar más la puesta en práctica de la ley, los efectivos de las fuerzas armadas van a salir. Obviamente que la tecnología, que es un instrumento que ayuda, vamos a ver las formas de sumarla. La semana próxima se concretará una nueva reunión para seguir trabajando en los aspectos prácticos de este proyecto, que procura aumentar notoriamente los controles fronterizos de manera interinstitucional. En frontera puede haber diferentes tipos de delitos que comprometan o de acciones que comprometan a otros ministerios. Contrabando, dirección de aduanas, todo lo que significa la VIGEATO, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y obviamente el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque si bien la jurisdicción es a los 20 kilómetros, obviamente puede haber una persecución ante un delito que traspase esos 20 kilómetros. Y ahí el efectivo de las fuerzas armadas puede continuar la persecución, no puede detener, pero tiene que coordinar con la policía las acciones para transferir su responsabilidad. Así dice el decreto. Gracias. 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 Gracias.